Este sector es auspiciado por Vitagrip, día y noche. Que se toma como te lo pide el cuerpo. Caliente. Bienvenidos a nuestro sector de salud. ¿Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados previene el coronavirus? No, exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad por coronavirus. Puede contagiarse de COVID-19 por más cálido y soleado que sea el clima. Se han registrado varios casos de la enfermedad en países cálidos. Para protegerse, lávese las manos con frecuencia, con agua y jabón. Y evita tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y recuerde, para los síntomas de resfrío, Vitagrip, día y noche. Se prepara como te lo pide el cuerpo. Caliente. Y para los más pequeñitos, Vitagripin. Para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Ese sector fue auspiciado por Vitagripin. Vitagrip, día y noche. Que se toma como te lo pide el cuerpo. Caliente.